muy bien muy buenas tardes a todos bienvenidos a su programa de café psicoanalítico el día de hoy con un tema muy interesante y muy actual y que resulta que creo que nunca lo hemos tocado en los 10 años es la primera vez que lo tocamos que es el trastorno de obesidad o bueno la enfermedad de obesidad que no deja de ser una enfermedad psicosomática algo que también bueno creo que si lo hemos tocado por lo menos en bueno un tema un programa completo de la obesidad no lo hemos tocado pero este bueno no deja de ser una enfermedad psicosomática y bueno resulta en las curiosidades que existen en psiquiatría y en psicoanálisis que en psiquiatría no se considera una enfermedad o apenas lo consideran por una enfermedad de trastorno de la alimentación pero muy leve no entonces este bueno aquí en psicoanálisis si existe si está y bueno es una enfermedad compleja no deja de ser igual como los como ya lo hemos visto con la anorexia con la bulimia y bueno que el problema es que se ve y se ve mucho la obesidad o la enfermedad patológico mórbida y pues por esa razón es que este a veces también esa dificultad de la propia enfermedad de que parece completamente médica pero bueno todavía está que como enfermedad psicosomática tiene ahí sus sus que veres y sus problemas y también se debe de llevar psicoterapia las personas que todo la psicoanálisis pues las personas que tienen esta enfermedad tienen esta enfermedad y bueno estoy en la manecilla del reloj a ver pero por favor hola qué tal buenas tardes les saluda verónica patiño gracias por acompañarnos pues bueno como bien bien lo dice el doc vamos a hablar sobre la obesidad y como ya lo hemos platicado en otras ocasiones sabemos que estos problemas de alimentación todos los trastornos de alimentación son un desplazamiento de un conflicto directamente con la madre por la razón que la madre es la primera en nutrir al niño es la primera de encargarse de alimentar al niño y en el inconsciente en el inconsciente está este primer primer contacto que se tiene con la madre va a quedar ya sea bueno ya sea malo entonces ahí es donde vamos a verlo lo primero las primeras fallas que es algo que aunque se rechaza y aunque se reprime lo que haya sido tanto bueno como malo si hubo un rechazo por parte de la madre si el niño no aceptó la leche si la madre lo rechazaba desde antes todo esto va a quedar reprimido pero se va a estar va a estar saliendo va a estar insistente la obesidad desde el psicoanálisis es una fijación en la etapa oral del desarrollo psicosexual como lo decía freud pues la satisfacción la gratificación está concentrada totalmente en la boca cuando el bebé hace toda toda esta experiencia de llegar al mundo que llega un mundo desconocido desconocido a un mundo nuevo que recién nace como lo hemos visto en otras ocasiones que se habla del trauma del nacimiento el niño está angustiado el niño está asustado llora y una de las formas en que la madre calma al niño es alimentándolo entonces a la hora que el niño recibe este alimento más que más que nutrirlo le está dando esta seguridad de esta contención está está este calor que le hace falta al niño entonces hay que tener mucho cuidado como como es que se le alimenta y por qué y más adelante vamos a ver las razones por las cuales puede puede afectarle entonces no sé quién siga a guadalupe qué tal les saluda guadalupe qué bueno que nos acompañan si efectivamente este tema es bastante interesante me gustaría retomar lo que al principio dijo el doctor gerardo porque si bien la obesidad no ha sido considerada como una patología psíquica como tal por ejemplo con con patologías que son más visibles por decirlo de alguna manera que llevan pasajes al acto activados en la ya can abraham la intentaba definir como arte de problemas de toxicomanía de alcoholismo de dependencia hasta vamos viendo por qué dentro de este tipo de clasificaciones pero es bien interesante como éste se puede definir y me gustaría empezar definiendo o haciendo una comparación o una distinción entre gordura y obesidad y que esto nos permite también por ejemplo a la misma cultura no por ejemplo aquí más en méxico para para el sur pues estamos más acostumbrados a comer la tortilla se acostumbra mucho la cerveza las que la comida se cocina con manteca de puerco entonces si nos remitimos a una diferenciación entre gordura y obesidad la gordura nos puede indicar que pudiera ser una forma de ser una forma de vincularse con el otro sin angustia y sin atracones sin afectos que causen o que deriven en una patologización sin embargo ya lo en la obesidad pues estamos viendo procesos donde hay culpa donde hay angustia donde hay tracones donde la ansiedad puede calmarse a través de la alimentación y donde se vinculan con el alimento como se vinculaban en las primeras etapas con la madre además de que no existe una distinción entre este estado ya de satisfacción de ya comí ya estoy satisfecho y se sigue comiendo y tampoco pudiera haber una distinción entre lo que les hace daño y lo que no el programa va a estar muy muy interesante porque vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que estas teorías nos marcan las invitamos a que se queden con nosotros hasta el final gracias dani listo hola buenas tardes mi nombre es susana camargo y espero que disfruten el programa como nosotros disfrutamos hacerlo y pues claro como decía el doc que no habíamos hablado de este tema en el tiempo que tiene el programa que tiene café psicoanalítico pues es que es un tema complicado no está en el dcm como tal no se encuentra la obesidad hay algunos otros trastornos que se le pueden asemejar pero aún así no está porque porque es complicado explicarlo si hablamos de una anorexia podríamos decir que es porque la sociedad nos pide que haya un cuerpo y que los cuerpos que se muestran con modelos con figuras que son este pues un buen ejemplo un estereotipo pues obligan a que la persona tenga un cierto físico y entonces por eso entra la anorexia no porque es un descontrol que se le sale de las manos a las personas por querer tener un cuerpo que se pide o que se exige la sociedad pero cuando hablamos de la obesidad realmente no podríamos explicarlo como como un cuerpo que se pide porque no se está pidiendo o con mucha hambre porque tampoco es demasiada hambre entonces también el hecho de que esta sociedad conforme vamos avanzando como sociedad pues claro que hay más y más consumismo y como lo dice la maestra guadalupe méxico sobre todo que es el país número uno en obesidad da mucho esto de las gorditas de que en cada esquina hay un puesto de comida de que huele rico de que va saliendo a lo mejor del trabajo y pasas por un puesto y te quedas a comer en los tacos porque ahí está está la facilidad de comer y de consumir lo que tú quieras cuando quieras y que las galletas que llegar a tu casa y hacerte un pescado con verduras también es que son la verdad muchas cuestiones que entran aquí principalmente sería algo psíquico claro como será el trastorno pero también el hecho de que esté esta facilidad de poder encontrar en la tienda cualquier comida que supla el alimento pues eso también se suma a que esté la facilidad de poder subir de peso con todo lo que nos ofrece las tiendas del mercado todo lo que hay entonces bueno vamos a ir viendo esto la verdad es que hay más explicaciones que solamente el poder consumir fácilmente algo porque también el mismo gobierno la misma secretaría de salud está haciendo algo por esto porque ya quitaron la marucha por lo mismo ya pusieron las etiquetas negras explicando qué es lo que contiene cada producto porque porque la gente no lo mide porque simplemente llegas te compras unas papitas no piensas en lo que estás comiendo y una vez viéndole etiquetas negras cuando dices al pues quizás esto no voy a comerlo pero aún así lo seguimos consumiendo no entonces ok se está haciendo algo pero aún así está el hecho de que de que es la facilidad de comer o que es más rico comerte un pan de la tienda que llegar a tu casa y comerte unos taquitos de frijoles o algo este no sé a lo mejor pollo que sería más saludable si déjame este danse les habla daniel y barra muy interesante el tema del día de hoy dado a que no sé cómo están comentando esto realmente es hasta hace poco tiempo que se considera justamente la obesidad como un tema de salud o de importancia para la salud recordemos también que históricamente el cuerpo obeso relleno era visto hasta deseable no porque justamente antes cuando las cuestiones de la agricultura de la división de la ganadería y demás el alimento escaseaba y era acumulado únicamente por gente rica entonces la gente rellenita la gente de buen comer pues generalmente era obesa entonces era visto como como hay que poder tiene tienen acceso a buena comida no pobre de los flacuchos que no tienen nada para comer y entonces conforme pasa el tiempo y la repartición de alimentos se se va pues de alguna manera no hay brechas tan grandes y la mayoría de la población tiene acceso a la alimentación entonces sí comienza a verse como un problema de salud como bien han estado diciendo mis compañeras el alimento no sólo es el alimento sino también el significado que tiene la representación recordemos que la pulsión oral es de las primeras pulsiones que aparecen en el niño buscando la satisfacción es la madre cuando alimenta al niño quien le enseña de pronto a desear y a saciar también el deseo es entonces importante ver que en la cuestión como ya hemos en temas pasados con la anorexia o ahora con la obesidad no la persona no está buscando consumir el alimento ya sea en poca cantidad o de manera exagerada sino más bien la representación del mismo que viene siendo el amor a ver voy bueno pero de una vez pero ya dir al niño es es un don de amor no solamente es que entre el alimento y ya es toda la satisfacción no porque en muchas ocasiones hemos visto como a veces el niño está llorando y la mamá no no piensa otra cosa más que darle la mamila o bien darle el pecho no se pone a pensar que puede ser que el niño está asustado que el niño está incómodo que el niño le falta este a lo mejor esa contención el hecho de que siendo tan pequeño el niño puede llegar a sentirse que se desestructura porque para él este mundo es nuevo entonces requiere de esa contención de ese don de amor de esa que la madre lo sostenga que lo mire que que le dé este que cubra esa demanda que está teniendo el niño de amor desafortunadamente pues muchas veces es nada más ir a meterle la mamila o bien ya después es el que llora el niño y le meten el chupón le callan la boca ya aunque no esté consumiendo nada pero solamente el mantenerlo callado el mantenerlo ahí tranquilo sea que entretenga la boca y desde ahí pues ya creo que ya se va viendo más adelante qué es lo que sucede porque a veces el niño lo que busca es ese vínculo materno eso poder este sentirse sostenido por la madre y pues no no lo hay entonces cómo lo toma el niño el niño lo puede ver como un rechazo lo está tomando como como el rechazo a no encontrar esa satisfacción que él necesita de alimentarse no solamente como le digo no solamente el cuerpo sino alimentar también esa necesidad de amor y desafortunadamente en el inconsciente pues no hay un tiempo eso sucede de pequeño pero va a seguir en el adulto se va a volver a repetir va a volver a tener esta necesidad y entonces así como se le enseñó porque los padres somos los principales en en educar a los niños y decirles cómo son las cosas entonces esta persona se va a quedar con la idea de que el comer es lo que le va a dar esa contención esa satisfacción por ejemplo la gente que le da por las cosas dulces que podemos ver pues le hizo falta esa dulzura por parte de la madre cuando es son cosas saladas es el poderle dar sabor ese sabor a la vida el picante es como como necesitar avivarse como sentirse vivo como con más acción entonces la grasa cuando hablamos de comer cosas que grasosas es el poderse o esta ese exceso de grasa que se tiene en los cuerpos gorditos es el aislarse el por ejemplo decimos que la grasa aísla y una persona que que siente esa esa frialdad o esa ese sentir ese frío como lo dicen a veces en la canción el frío de la ausencia la grasa se lo da o sea lo aísla de esa frialdad también el hecho de que de que muchas personas que vamos a ver más adelante en este programa que decíamos de kilos mortales como a veces la grasa la un plan utilizado para poderse aislar de la gente que los lastima porque los aleja de esas situaciones de peligro donde no soy atractivo a los demás porque estoy muy gordo entonces esto me va a proteger de que me vuelvan a violar de que vuelvan a abusar de mí del que tenga que tener trato de esta parte de tener que tener una relación sexual que no se quiere porque hay otros problemas más atrás entonces es protegerse de ser llamativo y es el el evitar el dolor las humillaciones cosas que no nos gustan en este que es lo que hacemos no las tragamos entonces ahí se ve estamos tragando cosas que no nos hacen bien cosas que nos han lastimado entonces al tragarlas ahí lo vemos la comida de la representación de tener que tragarse todo aunque no nos guste guadalupe si es muy interesante lo que la maestra vero está comentando y me gustaría agregar que por ejemplo en la obesidad podríamos entender tres nudos sintomáticos el primero estamos hablando de que es una patología de la oralidad es una patología de la relación con el otro y es una patología que afecta al cuerpo todos nosotros nos vamos a vincular siempre con personas o con objetos pero el primer vínculo y minimizante pues esto el objeto materno con el objeto pecho con el objeto leche entonces este momento como bien lo mencionaba la maestra vero puede ser el momento de contención de bienestar de confianza de seguridad donde le va a permitir al niño a ir haciendo este proceso de separación porque es que se dice que la obesidad es una patología también de la separación cuando hay una madre suficientemente buena se puede dar este proceso de separación y individuación y sin embargo se pueden marcar estos primeros objetos y estas primer estos primeros vínculos como la ruta de la satisfacción pulsional o como la ruta del dolor por ejemplo cuando tenemos una madre narcisista que no sabe identificar las necesidades de ese infante entonces qué es lo que va a suceder o se sobrepasa la necesidad del infante o se niega entonces la importancia de estas etapas es precisamente evitar las fijaciones en las etapas orales para poder hacer una diferenciación qué ruta es la que se va a tomar me gusta poner muchos ejemplos yo recuerdo que hace muchos años en una sala de espera había una mamá con un bebé al cual estaba alimentando le estaba dando pecho y venía con una niña como de seis años lo curioso era que la estaba alimentando y a la par que la alimentaba le pegaba la niña ya tenía dientes a dientes la más grande le pregunta por qué le pegas y la mamá le dice porque me muerde para que aprenda que no me muerda entonces era una escena bastante triste donde el bebé tenía que hacer malabares entre controlar el llanto y en que no se ahogará con la leche y es es primordial poder establecer que estos primeros vínculos sean lo más sanos y adecuados posibles si dan daniela susana gracias y justo como lo que lo menciona guadalupe y también la maestra verónica definitivamente el amamantamiento es la primera relación que tiene el niño con la mamá de la primera forma en que se relaciona con un otro entonces a partir de esto comprende que cuando se siente triste cuando se siente asustado que cuando tiene algo bueno la mamá va a llegar a cubrir esto y siente el pecho como algo que lo protege algo que lo sostiene y claro que la mamá a partir de esto tiene que enseñarle al niño que no va a ser la única forma en que se van a relacionar y no va a ser la única forma en que puede solucionar los problemas así como mencionaba la maestra verónica este el ser como un poco desagradable porque bueno las personas que tienden a tener mucho peso y tienen las lonjitas entre las lonjitas se guarda un olor que a lo mejor no es agradable para las demás personas y justo eso es lo que se busca alejar un poco a las personas con mi olor a lo mejor con mi aspecto aunque sería algo extraño porque es como como alejarse como ser desagradable pero a la vez es como demasiado llamativo no también vemos en este programa de kilos mortales como pues se la pasan postrados en su cama durante años y en el momento en el que necesitan salir y viajar o ver a otras personas se sienten avergonzados se sienten muy mal no sólo es como se están sintiendo físicamente que es demasiado para ellos porque tienen mucho tiempo sin hacer este este esfuerzo sino también exponerse ante la mirada del otro y entonces saber que a partir de eso me reconozco como una persona que no está bien alguien que está llamando la atención y que está haciendo como algo raro o extraño en el aeropuerto donde sea que lo vean porque no es no es algo que no es algo sano y si resulta ser algo diferente para nosotros no ver una persona de un tamaño excesivo y hasta ellos mismos se sienten mal porque se dan cuenta de que ahí está ahí está lo malo si están en su casa encerrados y simplemente comiendo no se dan cuenta de cuál es su nivel de gravedad una vez que llegan con el doctor y se pesan y pasaron por esta mirada de todas las personas es cuando se dan cuenta que realmente se están dañando a ellos mismos el problema es que ya dándose cuenta no es como que puedan cambiarlos y de fácil sino que sigue esta falta de voluntad o esta esta hambre que no sé que no se llega a saciar porque no hablamos de un hambre natural estamos hablando de un vacío de algo que se quiere llenar a lo mejor de un de un principio de placer de una satisfacción instantánea que no les permite desear más allá de la comida no no encuentran un buen deseo no no saben cómo desear bien y entonces lo que encuentran es la comida y la satisfacción rápida de que en este momento me como dos hamburguesas y me siento bien en ese momento pero justo ellos mismos dicen cuando terminan de comer se acaba este placer o se acaba este momento que ellos deseaban tanto porque porque se presenta como un deseo rápido pero que no es suficiente y que van a desear una vez más y más y más y otra vez quiero comer y otra vez quiero comer porque no buscan realmente un deseo que puede ser como a largo plazo el hecho de quiero estudiar cierta carrera y que pasa 34 años para poder estudiar entonces ahí se cumple el deseo ellos están cumpliendo un deseo a lo mejor 15 minutos en 15 minutos perdón que es lo que se tardan comiendo y entonces dónde está el deseo porque no tienen un deseo de voy a salir a correr no lo tiene entonces cuál es el siguiente deseo volver a comer y hoy quiero comer pizza y al ratito quiero comer un foto entonces todo el tiempo es desear comida no desear nada más y es tan rápido que no se llega a saciar y no se llega a completar como está esta falta que se siente no se no se completa vamos a ponerlo como en en un periodo de tiempo como muy extenso sino que solamente es inmediato y entonces tienen que buscar una vez más lo mismo y lo mismo porque no salen como de este círculo vicioso y aquí que hablas tú dan que dices que esta necesidad de estar comiendo aquí podemos ver que mucha de la queja de de estas personas es el que el que los abandonaron el que papá mamá no estuvo entonces esa parte de de estar comiendo de estar este todo el tiempo consumiendo es esa hambre esa necesidad esa falta que hubo de amor de contención la suplen con esto muchas veces hay hablan de abandonos donde donde el papá es alcohólico y los dejó a los hijos entonces es como como adelantarse voy a comer para para conservar ahí eso por si llega a haber falta es como para tener como ese almacenaje por si en algún momento llegara que no hubiera que comer entonces es esta parte de todo el tiempo estar comiendo para no sentir el miedo a algún día no tener o ese vacío enorme que les dejó el abandono por parte de algún padre alguna madre muchas veces es que el papá se va la mamá entra en depresión entonces empiezan estas ausencias de que la mamá no tiene una comida preparada en que la mamá no alimenta al hijo entonces es como ahorita que puedo voy a comer ahorita que hay oportunidad tengo que comer en muchas ocasiones también se da por parte de las madres que que son madres este fálicas que quieren tener al hijo para ellos y si lo vemos esta parte de la de la obesidad es es una de las más primitivas comparada con la anorexia y con la bulimia porque aunque en la bulimia pues aún quieren conservar un cuerpo como muy de niña pero en la obesidad se conserva un cuerpo de bebé y si podemos ver en estos programas son personas que ya muchos dejaron de caminar están postrados en cama que si lo sacan lo sacan en silla de ruedas como supliendo esa carriola en la que llevamos a un bebé porque no puede caminar en el que ya se les tiene que bañar como se le atiende a un bebé como se le baña un bebé se les tiene que acercar el alimento a la cama como 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 si fuera realmente un bebé entonces es ahí como no perder esa parte de todavía ser un niño y cuántas vemos que hemos visto madres que van a los hospitales porque los ya la situación de la persona es bastante grave que ya se tiene que hospitalizar para supervisar qué es lo que está comiendo porque se le deja una dieta la cual no sigue la cual tiene sus facilitadores que es acercarle la comida porque como yo lo amo no le puedo negar que coma sus papitas favoritas yo lo amo no le puedo negar que tome el refresquito entonces se les se les hospitaliza para evitar este tipo de situaciones y lo vimos en una ocasión no sé si lo recuerde susana que este la mamá iba a escondidas se metía al hospital y le llevaba la comida al hijo para que no le no lo no lo sufriera porque le decía al doctor es que yo no puedo negarle a mi hijo entonces la mamá el daño que le estaba haciendo aún ahí le tuvieron que prohibir la entrada porque ella iba y alimentaba al hijo y no dejaba que bajara el hijo ya estaba con amenaza de sufrir un infarto y como le dijeron señora quiere que su hijo muera entonces este control por parte de la madre digo lo vemos de una forma que es tan enfermiza y de ahí digo esto es muy notable pero en otras ocasiones a veces no se nota tanto perdón ya interrumpí no está bien no bueno si no deja de hacer pulsión de muerte al fin de cuentas no como la muerte se ve bueno el cuerpo esquelético pero aquí es la exageración es otra de la contraparte de la de la de la pulsión de muerte que los los pueblos se tocan entonces no deja de ser pulsión de muerte al fin de cuentas está la obesidad y bueno no deja de ser también una toxicomanía una adicción a la comida también es una adicción y como bien sabemos en las adicciones el el adicto es es adicto a la sustancia pero va a haber un un adicto adicto al adicto pues se lo dije bien si una persona adicta al adicto entonces aquí también en una persona obesa va a haber un que es adicto a la comida va a haber un adicto al obeso que en este caso por lo regular siempre va a ser la madre o la pareja pero por lo regular siempre está la madre casualmente y también tiene cierta obesidad y por lo tanto bueno ahí hay hablamos de adicción de dos adicciones es que es más fácil que el obeso renuncia a la comida o que la madre renuncie a su a su obeso a su bebé obeso como bien decía vero entonces pues ahí está esa círculo bueno vicioso que este no se va a poder romper porque hay dos adictos ahí y los adictos a alguna sustancia o la comida y a una persona y que a fin de cuentas de simbiosis no se pueden separar y y como bien lo dice pues si la madre quiere que se muera el otro bueno indirectamente inconscientemente pues porque no sabe de otra forma cómo separarse de él entonces pues también ahí esa parte está presente y pues la dificultad de que de que se rompa el lazo de que se renuncie a la comida y también como pasa con la histérica bueno y no deja de ser también una discapacidad al fin de cuentas no como lo vemos con en el programa de discapacidad y bueno también no deja de ser también un rasgo histérico negativo lo voy a poner así como en la anorexia que quieren ser vistos quieren ser admitidos pero lo hacen de forma negativa no digamos son vistos y son admirados por el físico tanto sea anorexia tanto sea obesidad pero no por sus méritos lo va a poner así no 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 brillan digamos por sus méritos o por lo que hacen sino por el físico que tienen y también no es una forma de admirarse pasivamente pero una forma patológica completamente así es guadalupe si aquí me gustaría retomar precisamente este círculo vicioso y este vínculo que se establece con la madre porque es bien interesante como cuáles tenemos que investigar cuál es el ideal o el deseo inconsciente de la madre de perpetuar y eternizar este este bebé como bien lo decían las maestras ya de adultos siguen postreados en su cama entonces aún de niños los prefieren quietecitos sin moverse porque van a van a tener siempre este eterno bebé y tendríamos que ver por qué ya no pudo ser madre perdió hijos tuvo abortos es un trabajo muy profundo que tenemos que ir a a desglosar precisamente en las sesiones y facilitar al al sujeto poder encontrar cómo es que se está vinculando no sólo con este objeto comida porque es muy curioso y es bastante paradójico como que al al momento de esta desregulación y al momento de que aparece esta función oral devoradora no sólo aparece la alienación y se pierden de sí mismos sino que al devorar con esta desesperación el alimento sin considerar que ya habían comido a quien realmente están devorando o que realmente están tratando tratando de tapar porque pareciera que al cumplir este deseo de la madre y comerse todo lo que ella les puso porque es mi niño gordito mi niño bonito mi niño que come todo pareciera que la misma vez también está adorando al mismo objeto entonces es este círculo vicioso donde al devorar al objeto deviene la culpa de bien la angustia y el alimento a través se maneja como un antidepresivo entonces está metidos en dietas en atención con nutriólogos con médicos y estas dietas pudieran bajar un poco la angustia porque pueden decir bueno es que ya estoy en dieta bueno me como un pedacito más al rato le meto más verdura pero me compas esto más porque ya estoy en la dieta y aquí bueno me gusta utilizar muchos ejemplos es un paciente de hace tiempo también que precisamente en la sala espera el paciente tenía obesidad pero llegaba a la sala de el paciente espera con pasteles con tortas con refrescos y era muy curioso observar como no comía y masticaba comía y enguía enguía le daba dos tres mordidas y enguía y recuerdo que decía que cuando él y su hermano eran pequeños la mamá les escondía la comida entonces lo que tenían que hacer era ir al refrigerador sacar las salchichas y el jamón correr abajo de la cama y comerla los más pronto posible porque la mamá se iba a dar cuenta cuando se daba cuenta lo que se veía era una gran golpiza diciéndoles que la comida pertenecía al padre entonces es un gran trabajo que se tiene que hacer en la sesión precisamente para ayudarles a facilitar este proceso donde tengan que enfrentarse a la castración porque porque se deja de cumplir el deseo de ese otro y empieza a aparecer entonces el propio deseo y les pregunta uno bueno tú qué quieres bueno es que dice mi mamá que bueno y tú qué quieres no o tú qué piensas y atravesar por esta separación que suele ser a veces compleja susana dan ya se fue ya se fue tuvo problemas con la línea así que ya bueno tomando como ejemplo lo que menciona la maestra guadalupe tenemos el caso contrario de los niños que se le dice comete todo porque te lo serví te lo tienes que acabar todo y que si no no sales a jugar no entonces con tal de no desperdiciar comida se le exige al niño que coma todo el plato aunque él ya está satisfecho y entonces se le enseña que no no se le hace caso al cuerpo si no se le hace caso a la cantidad de comida o al deseo o al gusto que se tiene en ese momento si la mamá dice acabatelo todo entonces el niño se lo tiene que acabar aunque no tenga hambre también escuchaba un caso de una chica que cuando empezó a entrar a la adolescencia pues empezó a tener cuerpo de de más adulta le salió pecho se le marcó más la cintura y entonces un día decidió salir a la calle bien vestida porque justo está en el en el momento de lucirse cuerpo de sentirse ya más grande y entonces el papá le dijo que a dónde iba vestida pues así como una mujer suela entonces a partir de ese momento ella comenzó a subir de peso hasta llegar a una obesidad mórbida entonces aquí estamos viendo que al criticar directamente al cuerpo pues estás diciendo que que verte natural o verte como como sería vamos a poner que lo correcto está mal al menos para el papá entonces el papá o la la opinión del padre era tan tan fuerte para la hija pues aquí estuvo el que le hizo tanto caso que llegó a una obesidad a ver si sí le agradaba al padre ya no ya no era malo salir vestida como como saliera no igual el cuerpo ya no era llamativo y hablando un poco de del discurso de de los participantes de kilos mortales vemos que en ningún momento toman responsabilidad siempre que están hablando de su infancia de su adolescencia de cómo subieron siempre es es que mi padre me hizo esto es que mi madre me hizo esto es que la gente no entiende no me comprenden van con el doctor y le dicen al doctor que no pueden porque no sé la situación se puso muy fea su papá se puede se enojaron siempre el otro siempre es la culpa del otro entonces aquí vemos que no toman la responsabilidad porque podemos decir ok es una situación difícil la que vivieron a lo mejor hubo humillación a lo mejor este hubo no sé bueno situaciones crueles que no debieron vivir los niños pero así hablamos de la resiliencia y como gente que vivió lo mismo puede salir adelante y no toma el camino de la comida en exceso entonces creo que lo principal con estos pacientes sería que tomen la responsabilidad de decir o tomar el control de su vida principalmente porque así como no tienen el control sobre la comida y sobre los límites de su llenado no hay un límite perdón no hay una responsabilidad o no hay un control sobre su vida porque su vida simplemente es comer y estar postrado en una cama y estar dependiendo de otra persona entonces a partir de que realmente digan es mi culpa porque yo provoque estar así porque yo como porque al final uno decide cuánto come entonces cuando ellos toman realmente su responsabilidad o su parte de responsabilidad a lo mejor podrían con esta fuerza de voluntad que no tienen porque vemos que a pesar de que hay una operación que los obliga a comer poco o en cantidades mínimas muchos siguen comiendo las cantidades industriales que consumían antes entonces no no es el estómago o no es cuando el cuerpo lo dice hasta aquí ese límite sino que la persona como tal no tiene un límite de sentir esa satisfacción tan regresiva y que es como su salida para para la angustia que viene a ellos por su vida por lo que pasó porque no se no pueden tomar el control de su vida y entonces siguen recorriendo una y otra vez a la comida en exceso sí bueno al fin de cuentas bueno desde fíjense lo que voy a decir desde las neurociencias este ay ni modo me quemé que ahora hacemos este bueno la medicina dice que bueno la grasa y el azúcar tienen un componente parecido se parecen mucho a las endorfinas entonces bueno pues también ahí está esa parte de que produce produce placer ahora sí ya desde lo psicoanalítico produce placer y por lo tanto la persona ahí se va a quedar el problema es que solamente utiliza la pulsión oral para encontrar placer y todas las demás pulsiones analfálica genital escópica evocante que también deben de dar placer las tiene desactivadas y por lo tanto solamente se queda con su único reservorio de placer o su única entrada de placer que es la comida no de igual como la adicción puede ser que este exactamente igual no es el único lo único que le produce bueno más que placer como decían que no comían las personas y no engullían es goce al fin de cuentas se quedan con la pulsión oral en goce y eso es lo que les da ese máximo placer que no lo van a encontrar en ningún otro lado y por lo mismo es que se siguen ahí bueno adictos a a ese goce que genera la comida déjenme saludar este bueno solo salia radio moriga eric saludos eric bueno maya rubalcaba saludos emanuel eiva elisabeth caro este anna barro desde argentina saludos graciela gonzález titlali romero leonora vega saludos leonora muy buenas tardes excelente tema excelente pasar esta hora con ustedes gracias igualmente gracias saludo sucede danie garcía sosa omar castellanos desde oaxaca saludos saludos álvarez cristina agundes desde mexicali dice pila sam la las primeras elecciones de objetos con las que dejan huella definitivo ya que sea por la pulsión de vida o pulsión de muerte y con el goce del objeto que pasa pues ahí está que se queda cuando debe de haber muchos objetos de placer solamente se queda un objeto de goce y ahí está la patología emmanuel de iva que pregunta a las personas que que comen sin sal a que se asocia bueno pues a que no les gusta darle sabor a la vida ni placer entonces pues ahí puede ser que por ahí esté una vida sin placeres una vida sin ahora sí literal sin sal sin sabor y les gustan las cosas o una vida de sabiduría pues este mil y él y saludos qué interesante visión gracias me encanta gracias mil y semaya desde california bueno tenemos que tomar en cuenta que hay diversas causas de obesidad y de ahí en busca la raíz de ello y es y es metabólicos y la parte médica que después de muchos años ya afecta el factor emocional y psicológico en busca de un tratamiento multidisciplinario también es diferente culturas otros países entre más gordos o gordas es más bello que los cánones de belleza son diferentes a los que de este continente si definitivamente ya a nivel de la época también cambia es los factores de belleza pero pero bueno belleza y obesidad bueno obesidad sería una cosa pero ya una obesidad patológica pues en ningún lado es belleza no hay como sargen engel saludos a la todo el equipo de café y felicidades excelente tema gracias allá desde santiago gracias carla maldonado saludos joana aldana desde colombia también saludos sumar castellano un excelente tema desde oaxaca alejandro molina desde medellín colombia también saludos a la bella colombia saludos saludos también excelente tema saludos cordial gracias enrique sánchez también del estado de morelos a los amorelos carla camargo de saludos saludos a navarro excelente disertación y para pensar en la clínica así claro por supuesto y saludos a todos carla dice con respecto al comentario al comentario sobre hacerse responsable del problema se debe tomar en cuenta que no todas las las personas tienen las mismas estructuras psíquicas y es un yo débil completamente y como bien lo han dicho es un yo demasiado infantil o es un yo del bebé que todo tiene la culpa a los otros menos la persona no no deja de ser patología al fin de cuentas araceli león en naval y pilar villeda buenos saludos también gracias pilar y ver a por favor invítanos al a la especialidad este bueno susana yo los invito porque bueno estamos próximos al inicio de la certificación de especialidad en psicoanálisis y trastornos de la alimentación ya iniciamos el 4 de noviembre está en modalidad en línea y semipresencial vamos a tratar todos estos temas anorexia obesidad bulimia los atracones también la vigorexia la dismorfia bueno todos los temas que van relacionados con el cuerpo y con los trastornos de la alimentación más información pueden encontrar en la página de la universidad o en los números 33 11 95 0 2 75 o 33 16 0 6 0 8 72 gracias ahí está la invitación y bueno un íñigo aguilar y se saludó desde el hirviente y veraniego estado de texas es bueno saludos muy bien pero por favor pues como como bien lo desea usted acerca del azúcar y las gracias este este digamos esta acción que tienen como de poner bien a la persona pero igual que como cualquier droga bien el bajón y otra vez se va a necesitar entonces es es un círculo vicioso aparte este esto de lo que hablaba acerca del goce digo si se está comiendo de forma exagerada sabemos que finalmente y como lo hemos visto en estos programas es una amenaza de muerte constante todo el tiempo su cuerpo está sobrecargado el corazón tiene que latir más más fuerte todos los demás órganos están en mal estado entonces es unirse matando poco a poco lentamente es un suicidio lento el que se está llevando como lo decíamos el problema este problema de la obesidad ya es tan grave que ya se puede considerar como otra pandemia porque también está acabando con con muchas personas lo que hemos visto ya en los comerciales ya no hay comerciales de dulces porque por todo esto que que está ocasionando así como lo decía susana el estarle poniendo las etiquetas para saber que bajo nuestro propio riesgo sepamos que lo que nos estamos metiendo al cuerpo y desafortunadamente todavía sigue habiendo como ese premiar al niño de que si haces si te comes tu plato te voy a dar un dulce muchas veces como madres no respetamos esos límites corporales de los niños cuántas veces el niño dice no quiero comer y se le se le obliga a que consuma la comida o que se te tienes que acabar ese plato si no no te levantas de esa mesa cuando el cuerpo es sabio el cuerpo sabe lo que necesita este consumir entonces el hecho de que como madres no tengamos ese ese límite o esa esa consideración al niño de que no quiere comer hay que dejarlo que coma hasta donde pueda hasta donde él quiera hasta donde se sienta satisfecho y desafortunadamente como lo podemos ver y lo mencionaba ya susana la comida es un eso es algo muy social es algo que nos une vamos a ver cualquier festejo si si son es una quinceñera si es una boda si es una graduación en todo tiene que haber comida en un velorio en un velorio digo se acostumbran a lo mejor no tanto aquí pero en eeuu el hecho de que cuando hay una persona que perdió un ser querido se le lleva comida o sea siempre es como un suelo entonces el que veamos todo como como el comer como algo muy social algo que nos une pues tampoco es como algo que que ayude mucho como lo decían a veces del sujeto que se que se deja manejar y lo vamos a decir como esto que decía de la mamá que le llevaba la comida escondida que lo hacía comer que no lo dejaba que que siguiera estas reglas que les le ponían en el hospital el el sujeto obeso se presenta en una posición de sumisión muy radical respecto respecto a la demanda de la madre no puede evitar el obedecer no puede decirle que no así como tampoco puede decirle que no a estos a esta hiper comer al hiper comer al atracón está alienado a la demanda del otro que en este caso sería la madre y le es como irresistible el darle entrada a la madre comiendo eclipsa la madre tanto la madre como él mismo están eclipsando su propio deseo porque porque a la hora que sale el deseo real de él él se tiene que enfrentar a lo que viene o sea este es mi deseo y si mi deseo es dejar a mi madre para poder llevar una vida distinta entonces tengo que enfrentarme a una situación a la cual no me he enfrentado a una situación en las en la que no sé cómo me va a ir entonces también es difícil tomar una decisión así es más fácil vivir alienado para estas personas porque ya les tienen marcado un camino porque ya la mamá les decide qué es lo que van a hacer ya la mamá les decide que van a comer a que si ya digo yo no más entonces qué voy a hacer yo con mi vida entonces es más sencillo este seguir a la demanda de la mamá que aceptar su propio deseo correcto Guadalupe sí precisamente es muy interesante cómo en la obesidad podemos ver estos tres puntos que es precisamente la alienación al deseo del otro donde me parece que no sólo desaparece el deseo del propio sujeto con obesidad sino parece que también hay cierta pérdida de la madre como sujeto puesto que si están existiendo en una relación simbiótica pues evidentemente hay falta de la ley del padre entonces ambos no pueden poner un límite y es precisamente esta falta de límites de una madre intrusiva o de una madre ausente lo que se le está dificultando poder manejar al sujeto con obesidad esta falta de límites en el comer esta falta de límites es de ponerle al otro y decirle que no porque es precisamente en este conflicto de no aceptar y validar su propio deseo donde van a mantener la omnipotencia imaginaria del otro que lo garantice que le garantice la supervivencia y que le garantice este por lo menos poder identificarse con él que le diga quién es qué hacer cómo hacer cuándo hacerlo en el momento en que se trata de establecer el propio deseo pues evidentemente es cuando se enfrenta como lo habíamos mencionado al principio a la pérdida a la castración y que es algo que no se quiere o no se puede enfrentar y que esto evidentemente sigue manteniendo el goce en una hiperalimentación y como bien lo decía el doctor gerardo pues la grasa va a tener este mecanismo de protección de todas estas capas de grasa voy a evitar que tú llegues al verdadero ser y me va a estar protegiendo y a la vez que tengo yo te desaparezco y después viene la culpa y bueno era el circuito que ya manejábamos que es pues que es lo que lo que ve que recomienda para hacer el trabajo en las sesiones pues precisamente reconocer este deseo del sujeto validarlo como decía el doctor gerardo verificar la fortaleza yoica y que de esa fortaleza yoica es lo que se tendría que trabajar en las sesiones para que el sujeto vaya separándose de esta alienación y de este deseo que viene de un otro y que es una demanda excesiva pero es el miedo a la castración al enfrentarse a perder esta madre mítica esta esta madre que es este que está llena que no tiene carencias que que es todopoderoso entonces también enfrentarse a esa castración no les es muy fácil si hay una mala madre y un mal padre y pues sí completamente no hay nombre del padre definitivo por esa razón no lo pueden hacer patología definitivo y tal como lo mencionaban en cuanto al goce pues sabemos que el goce siempre lleva a la destrucción y que aquí la destrucción es la muerte entonces también vemos a un goce autista en donde solamente es para la persona o se queda estancado el líbido se queda estancado en la persona y no sale hacia otras otras personas como le decía este discurso de siempre es yo me siento mal yo estuve muy mal y rara vez se preocupan por el otro la persona que les ayuda que a veces es la madre a veces es una hermana un amigo pero que está ahí con ellos nunca se le toma en cuenta porque siempre es la persona que lo está sufriendo es la obesa y la que tiene el problema y que me siento mal y que en el aeropuerto estuve muy mal y que caminé y me cansé entonces todo todo el tiempo es siempre yo estoy mal y a la otra persona no se le toma en cuenta porque porque hace falta que se mueva el líbido que haya un intercambio para que no se quede estancado y algo les iba a mencionar pero se me olvidó pero bueno ok ahorita nos dice dice sargen dice se comprende que no existen límites en el sujeto que tiene obesidad que se debe configurar de primera instancia en su estructura bueno el problema es ese ponerle el límite poco a poco porque ni la madre ni él ni el padre tienen límite y necesita tantas personas por esas razones multidisciplinarios su tratamiento porque todas las personas le tienen que poner un límite de hacer el nutriólogo el médico el psiquiatra el psicoanalista el psicoterapeuta quien sea porque no hay entonces por supuesto que pues ahí empezar a poner la ley y que conozca que existe la ley y que existe el límite y que empiece a a bueno a obedecerla como tal y que lo vea como un beneficio así como la pulsión de muerte se tiene que frenar que no la tiene la anoréxica aquí que es la pulsión de vida que está desenfrenada y que la persona come al por mayor porque también no deja de ser patología este pues por esa razón hay que poner los límites a la pulsión de vida y a la pulsión de muerte y bueno como es un paciente adicto pues como todo paciente adicto son dificilísimos son de los más difíciles que hay por lo mismo de que no hay ese límite y si hay ese goce digamos aquí el problema es que el goce no no está limitado y por lo mismo es de que es difícil este el tratarlo pero bueno se tiene que hacer se debe de hacer y como adicto se le tiene que pedir que esté en un grupo social de cómo se llaman los de lotones anónimos no aquí con ellos para que le sirva tanto el tratamiento grupal como el tratamiento individual si no se llevan las dos pues ninguno le va a servir entonces por esa razón bueno es un largo trabajo con ellos y lo más que se puede hacer y también lo que más resistan y también que la madre o el padre que está ahí pues también vayan a terapia para que les ayude a independizarse de sus hijos y que tienen muy poca muy poca tolerancia a la frustración en no permiten no quieren saber nada de eso y la cosa es esta que a pesar de que ya no son esos niños que vivieron todas estas carencias y que vivieron toda esta este tormento por parte de la madre aún ahí no hay en el inconsciente no hay tiempo entonces aunque ya no sea una amenaza real aunque ya no estén viviendo esto en la realidad ahí queda ahí está en el inconsciente todavía afectando sí bueno ya llegamos al tiempo después damos ver o por favor pues muchas gracias por habernos acompañados y de nuevo los invitamos en la en la página de unifroy ahí pueden encontrar toda la información gracias por estar con nosotros gracias guadalupe un gusto que nos acompañará que bueno de verdad los invitamos a que puedan inscribirse a esta especialidad seguirse preparando y saber la importancia de poder tratar a un paciente porque en algún momento los vamos a recibir así es gracias guadalupe susana ay ya se quedó ya ahí está bueno muchas gracias por habernos acompañados acompañado perdón es un placer tenerlos con nosotros y compartan estos temas con sus comentarios y con nosotros que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima si es y por último si tal y romero dice entonces el tipo de angustia sería de castración sí correcto y podría ser pérdida del amor al objeto también correcto de los dos las dos partes o mar castellano gracias y la san a navarro sargent engel y citlali romero accidente este y pilar viñe viñeda también gracias ok bueno pues muchas gracias a todos a rachel y león cuídense mucho este vacúnense si no se han vacunado y si no pues sigan usando aquí por bocas y los queremos mucho y nos vemos este bueno la próxima semana de este nos vemos tengan un buen fin de semana una buena semana y bueno ahí visítenos en las redes sociales y en la página con un fray puntocom para que vean las novedades así que bueno gracias gracias a todos gracias vero gracias 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 guadalupe nos vemos pronto y aquí seguimos así que ahí pues ya es hora de comer así que vamos a comer sanamente provecho con con este principio de realidad y con castración como debe ser si no si no no cuenta así que bueno gracias que estén bien cuídense